Música Palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Jueves de la segunda semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo del 31 al 36 El que viene de lo alto está por encima de todos Pero el que viene de la tierra permanece a la tierra Y habla de las cosas de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos Da testimonio de lo que he visto y oído Pero nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios Porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida Porque la cólera divina perdura en contra de él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El diálogo de Jesús con Nicodemo se convierte en un discurso en el que Jesús se manifiesta En el pasaje de hoy Jesús dice que viene del cielo Y que por eso habla de las cosas del cielo donde está Dios A diferencia de nosotros los judíos o los paganos Que somos de la tierra y hablamos de las cosas de la tierra Jesús ha venido del cielo Es el que viene de Dios, del Padre, de lo alto Es el enviado de Dios y está encima de todo Él ha abandonado su gloria, sus privilegios, sus poderes, su autoridad Y se ve equiparando a lo terreno, a lo de abajo, lo mortal Él nos trae sus palabras que son la verdadera sabiduría Y las que dan sentido a la vida Son la mejor prueba del amor que Dios tiene a su Hijo y a nosotros Pero se vio rechazado, no aceptaron su testimonio Se trata de la obra salvadora de Jesús Por su muerte y resurrección En cumplimiento de la voluntad del Padre Y para darnos vida eterna a quienes creemos en Él Esta vida eterna que trae Jesús Equivale al mensaje del reino de Dios Que encontramos en los evangelios sinópticos No solamente una vida más allá de la muerte Es una vida ya desde aquí y ahora En plenitud Fundada en el amor paternal de Dios Y en la fraternidad cristiana El que acepta a Jesús y su palabra Es el que acierta Tendrá la vida eterna Que Dios le está ofreciendo A través de su Hijo El que no la quiera aceptar Él mismo se excluye de la vida Este abismo que se va creciendo entre fe y vida Entre creer y obedecer Es la que hace que la resurrección de Cristo No se manifieste con fuerza en muchas comunidades Esto nos llena de alegría a la vez de compromiso Es esencial de creer Pero esto es un don de Dios Pero obedecer es una respuesta libre de nuestra voluntad A la fe en el resucitado Probémosle que realmente creemos en su resurrección y en el mismo Llevando una vida conforme al evangelio Si tenemos la posibilidad y la opción de Eucaristía diaria Ella nos da la mejor ocasión de acudir a la escucha de Jesús De escuchar su palabra De dejarnos iluminar continuamente por los criterios de Dios Que el Señor los bendiga La palabra es eterna En ella esperaré Ni yo soy el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Ni yo soy el que guardando sus preceptos La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones